Bueno mi gente, ¿cómo están? DINABLOG503 les saluda mi gente chula preciosa. En este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, quiero decirle a usted que muchísimas gracias por ser parte de este, su canal DINABLOG503. Mire, por allá está la Virginia, que le está mirando la puerta a don Mauri, y se descuida y sale volando como que fuera venado. Decirles que mis perritas ya están bien, gracias a Dios ya están bien, el tratamiento fue magnífico. A la primer, el primer día de tratamiento estuvieron bien, pero allá don Mauri está el Correo Nacional del Salvador, le viene a dejar las encomiendas a la puerta de la casa. Uno, mire, no hay que ir al correo allá, en los lugares que está el correo, no que ahí, mire, tienen eso, eso de venirle a dejar aquí, mire, a este lugar donde nosotros vivimos. Yo creo que en otras partes del Salvador uno tiene que ir al lugar donde, bueno, le llaman y le dicen, vaya, mire, aquí en el correo tal, venga a retirar su encomienda, pero no. Y aquí ellos vienen a la puerta de la casa, bendito Dios, mire, qué linda la sombra que está en ese palito, usted, ¿dónde viene Mauri? Ahí, mire, qué linda, pero vamos a ver qué encomienda nos traen, qué encomienda nos traen, así es de qué. Vamos a ver quién, quién, y esta venía específicamente para don Mauri, no dice Dina, pero dice don Mauri ahí. Don Mauri dice, ¿verdad? Don Mauri dice. Vaya, pero será que es para los dos o solo para don Mauri? Es especialmente para usted, pero él me pidió la información a mí. Ah, vaya. Voy a taparla de él, voy a dejarla a mí. Pero vamos a la sombra, don Mauri. Ah, bueno, eso es mucho bienvenido aquí. De carta, este es de carta. La carta que nosotros fuimos a traer allá fue la misma traer a Carasuzio. Ajá. Porque era de alcaldía a alcaldía. Recibimos una encomienda desde Arizona. Aquí tampoco, Mauri. No, esto se puede dar. Vaya. Desde Arizona viene esta encomienda desde Estados Unidos, Arizona. Ajá. Ajá. Esto le cobraron. Ajá. A Javero es el sello de El Salvador, ¿eh? Del Salvador, ¿eh? Este es de El Salvador. Sí, del Salvador. Sí, pero mire. Mire, y viene un gran papelón. Pero yo le dije a él, va, mire, Central América, El Salvador. Porque hay un El Salvador en Brasil y se pueden ir para Brasil. Ajá. Pero no tienen que ponerle Central América. Buenos días. Ajá. Pero mire, mire, Dima. Créamelo. Créamelo que yo estoy admirado. Aquí se dijo a la parte, no sé qué, venga al portón y venga y solo traiga su luz. Y me dijo, va, que lo traiga. Pero voy a traer el palito para ponerlo porque queremos abrir, queremos abrir, queremos abrir, ¿verdad usted? Esto va a ser lo más maravillado que va a ser nuestra amiga. Y qué, pero tiene que contar los primeros cómo le dijo la persona, es hombre o es mujer, es una pareja, ¿cómo le dijeron? Cuando le pidieron la información suya para mandarle eso. Es una pareja, son de Guatemala. Ah, son de Guatemala, Arizona. Vale, pero ellos vinieron a pasear a Guatemala. Ah, vaya, espere, me voy a poner este churute por aquí, vaya. Vaya, sí. ¿Y por aquí? Porque aquí lo vamos a abrir, ¿no? Aquí enfrente. Y yo, ellos... Uy, pereza. Ay, así. Ajá. ¿Verdad que me pongo el sombrerito? No, hombre, sí está bien, ¿no? Vale. Mauri dice que ellos vinieron a pasear a Guatemala. A Guatemala les traían un regalo, pero que ellos, que ellos no pudieron llegar... Al Salvador, porque ellos iban a venir. Y a última hora, ¿y sabe cuánto le cobraban en Guatemala en Vierna para acá? 131 dólares, me dijo. Uy, el lunes. Y, y, ¿sabes qué yo decía a última hora? Pero será cierto, será verdad, será cierto, será verdad. Así levante la mano. Espere, espere. No, así me voy. No, pero ya le seguíamos. Ajá. ¿Vamos? Ahí abajo. Ajá. Y entonces me decía... ¡Dime! ¡Vaya! ¿Será cierto o será mentira, va? Ajá. ¿Será cierto o será mentira? Ay, pero, pero no, pero yo lo que quiero que me diga es... ¿Cómo le dijo el muchacho? Mira, don Mauri. Ajá, ajá, vaya, vaya. Dicía yo, ¿será cierto o será verdad o será mentira? Porque yo me emocioné, porque también puede ser dicho... A la vez fue una foto la que me envió de algo. Ajá. Pero no, pero, pero, entonces él, posteriormente, se la llevó con los Estados Unidos. Ajá. Estando él en Estados Unidos, me dijo que la iba a poner por GPS, ¿cómo es? UPS, UPS, o hay otras agencias, y le harían en 160 dólares o algo así, me dijo, ¿qué? No, amigo, le dije yo, ¿cómo va a pagar tanto por enviarla? ¿Por qué no la manda por el correo normal? Le digo que el correo normal es el correo nacional. Ajá. Y le expliqué yo, y miren, aquí está, ¿ve? Llegué, no abrigué. Vamos, aquí está otro nombre, ¿verdad? Ahí está otra parte. Sí, ya rebocó el amigo, ¿cuántas fue? Sí. Pero, decirle aquí al amigo, pero creo que el nombre de él sí podemos decir. Michael. Miguel. Ajá. Miguel. Pero él le apareció. Hola, Miguel, vamos a decir, vaya, Miguel y su esposa, gracias por este regalo que nos han dado, que está muy lindo de su parte. Ahorita lo voy a abrir la dina para abrir, pero sigue así como dice usted. Bueno, Mauri, me da el privilegio de yo abrirlo. Sí, porque aquí se abre. Sí, algo muy bonito. Es el primer, el primer regalo de un señor amigo. De una pareja linda que está en Arizona, que vinieron a pasear a Guatemala y no pudieron venir a El Salvador. Querían venir a dejarla personalmente. Ellos querían venir a dejarla personalmente, pero vamos a abrir, así que desde antemano sin ver, ay, se me siento que los pelitos se me da calofrillo. Pero, espérame, recordadme que es el primer regalo que recibimos por encomienda de un angelito de la dina y yo. Ajá. Primer regalo. Entonces, vamos a abrir. Vamos a ver así, primero. Y, ay, ¿qué será? Vamos a ver, pero vamos a ver, se mira que es un plástico. Y vamos a ver que se mira algo así como plastiquito. Vamos a ver, vamos a ver. Mire, 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 mire. Yo no voy a ver, ni usted no mire. Tampoco. Cierre los ojos, está muy largo. Cierre los ojos, don Mauricio, como yo. Vamos a ver que miren los angelitos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, todavía se mira plástico. No, no mire. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué piensan que es? No, mira, porque yo me da curiosidad mirar para abajo. Un millón de dólares. Porque este es el lomo. Ah, va a ser un poco de millones de dólares. Este es el lomo de lo que estamos viendo. Aquí abajo viene lo que quiere decir. Pero, este, vamos a ver qué es, qué es. Y yo, no me tiene que matar la curiosidad. Y va para afuera, y va para afuera. Vamos a ver. Salió toda. Ahí está. Pero tengámosla así, porque así está de espalda. Pero no la toques. Aquí no hay nada ya. Vaya, vaya. No hay nada, vaya. Y esto es lo que nos mandan. No lo quiero ver todavía yo. No lo quiero ver. Pero antes de verlo, quiero decirle que lo que sea, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Anduvo en Guatemala averiguando los correos. Luego, allá en otros correos de allá de Estados Unidos. Y, pues, al final, pues, Mauri le dio la dirección de los correos de El Salvador, los nacionales. Y con ese lo mandó, porque, pues, hay viajeros también, ¿verdad? Pero le queremos agradecer a esa pareja de esposos, a Miguel y su esposa. Muchas gracias por este lindo obsequio. Ahorita sí, vamos a verlo. Miren. Miren cómo es. Vamos a verlo. Pérez, Mauri. Pérez, usted lo quiere ver. Yo también lo quiero ver, pero yo lo quiero ver de aquí. ¿Qué se imagina usted qué puede ser? Un letrero. Yo me puedo, pienso también que puede ser una foto de nosotros. Ah, también. También, pues. Pero en otro material, porque es duro. Ajá. Pero nos vemos. Ahorita vamos, vamos, vamos. Ahorita vamos a quitarle la otra bolsa. Trae esta bolsa. Y le vamos a quitar así. Le vamos. Qué bonita viene, Mauri. Ajá. Bien cuidada, Mauri. Imagínate cuánto le habrá costado a él. Sí, pues, sí. Porque yo no creo que valga 10, 7 dólares. Vale más la enviada. Sí, no, pues, sí. Vaya, ahí está. Y, pues, cierra los ojos y que lo miren ellos. Espere. Que lo miren a ellos primero. Que cierren, pero no los abran. No me haga trampa. No me haga trampa. No me haga trampa. Mira al revés. Así no se mira al revés. Por favor, yo le voy a decir. Así se mira al revés. Se mira al revés. Ah, vale. Así tiene que ser. Pero, pero, póngale. Va. Pero si quise que no abren los ojos, Mauri. No, no, pero es que yo voy a tener los ojos cerrados. Bá, cierra, pues, yo lo quiero ver. Va. Dele vuelta. ¿Para dónde? Dele vuelta. Usted ya lo vio entonces. Ay. Aquí. Bye. Bye, ahora lo voy a ver yo. De vuelta y lo para acá. El teléfono como estaba. Lo vieron ustedes y yo y la única que no le he mirado. Así que vamos, Mauri. Haga el teléfono. Espérenme. 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 Vamos a ver. Espérenme porque Mauri no me lo pone como yo le digo. Es así. Espérenme. Sí. Así es. Así para yo mirar, pues, junto con ellos. Vamos. Bye. Entonces, vamos a ver qué es. Ay, qué bonito. Gran Kainon State. Gran Kainon State. Arricona. Esa placa no la podemos poner allá. Ay, no. Muy bonita esa. Miren, gente, chula, preciosa. Miren cómo dice Dinita y Don Mauri. Ay, ay, ay. Uh. Yo sí tengo ganas de llorar. No, yo ahorita le voy a decir a él. Ay, 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 ay. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí me dio la flojazón. Qué bonito detalle. Ay, no, 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 no. Miren. Ay, qué bonito. Pero qué hoy sí me dio. Ya no voy a poder hablar ni le voy a decir nada. Pero miren, qué bonito. Dice Dinita y Don Mauri. Gran Kainon State, Arizona. Miren, nos mandó a hacer una placa con el nombre mío y el nombre de Mauri. Qué bonito. De verdad. Vaya, Mauri, una palabra. Usted que es más fuerte. Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Entonces, Don Mauri. Miren, miren, mis palabras son, son incrédulas. Porque la verdad que, miren, tomarse el tiempo de mandar a hacer este detalle. Ajá, no es fácil. Porque hay que mandarlo a hacer, número uno. Ajá. La otra es traerla de Estados Unidos y después llevársela de regreso. Dije, ya no la manda, dije yo. Porque más lo que los dejó incentivados, que bonita, que bonita. Yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Y no, él se rebuscó. Él dijo, voy a mandarle una placa, dijo de Arizona. Tomó un gran montón de tiempo porque anduvo ya en Estados Unidos averiguando cómo mandarla. Yo que he mandado cartas de Estados Unidos para acá, yo sé lo duro que es hacer colas, hacer el trámite por esta cosa. Mira, queríamos cobrarle 160 dólares. Por esta cosa. Pero él se rebuscó y lo mandó y me dijo, don Mauri ya le envié con hechos, le va a llegar en dos, tres semanas. Yo realmente les digo, ojalá primero Dios que llegue, decía yo, porque la verdad que, pero aquí al caserío llegó, miren, miren. Y yo estoy muy contenta de decirle al muchacho, al suscriptor y a la suscriptora, a la pareja de esposos que la mandó, que muchas, pero muchas gracias. Que me, ay, no sé por qué, pero me dan sentimientos bien, bien feos. Bien feos de llorar, me dan sentimientos porque me pongo a pensar y yo sé que todas las personas siempre que le traen un detalle a uno, este, bien bonito y pues uno se siente bien contento, halagado de que la gente allá en, en donde quiera que estén, andan allá con qué cariño y con qué amor, buscando alguna cosita para un recuerdo para uno. Pero le agradezco tanto por el tiempo, la dedicación que se tuvo en mandar a hacer esta placa con Vinita y don Mauri con ese letrero y que es de Arizona, él es de Guatemala y su esposa es de El Salvador, muchas gracias. Lo hizo bien, miren, Mauri con Y y todo, perfecto, la verdad, honestamente, ¿dónde la voy a poner? Ay, no, yo la voy a poner, yo la voy a poner en la casa, en el cuarto, no sé dónde, pero ahí me indican ustedes, o en aquella casa, Mauri, se parece al color de la casa. Ah, ya la voy a poner. Sí, aquella enfrente, así. ¿Por qué no la pones de frente, entonces? Ponemos en la puerta, así, en el entrada. Qué lujo, en día nosotros lo damos, señoras y señores. Así que mire, vamos a subir este videíto ahora y usted me deja, me dice dónde quiere que la ponga, si la ponemos allá en la casa remodelada, que es de este color casi, de este, usted me dice si la pongo en la puerta de enfrente, cuando uno abre el puertón que viene para adentro, esa puerta está ahí, desde la casa, entonces me dice ahí, si usted me dice que si ahí, entonces hasta que usted, yo haya leído los comentarios, la voy a poner, porque si no, pues yo tal vez le busque otro puesto donde colocar, así es que mamita, este, ahí los dejo a ustedes y le agradezco tanto, muchas gracias, me siento contenta, me siento emocionada, muy feliz de recibir este lindo y hermoso obsequio, muchísimas gracias, pareja de esposos, gracias por ese cariño incondicional que nos brindan y pues, primero Dios, en otra ocasión que vengan a Guatemala o a El Salvador, los podamos conocer en persona, primero Dios que sí. No, deme la mano y no, tenemos, prometemos hacer mejor las cosas, aquí para adelante, porque miren, este premio que los han dado, sí que los ha llenado, me ha tocado el corazón, porque imagínate, hasta como me di, Don Mauri. Ajá. Y yo, ¿cómo? Don Mauri, dice ahí. Don Mauri, estoy quizás deportado. Don Mauri, dijera, pero dice, Don Mauri, así es que de verdad. Gracias, 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 Dios me lo pague. Ahí me deja, por favor, saber, yo siento que me queda mejor en la casa remodelada, en la puerta, que en la puerta cae así, que uno abre la puerta y ahí queda ahí, así me siento yo que me queda mejor. No, allá en frente de la calle. Por eso, allá en la puerta de enfrente de la calle, allá de la otra casa. Dices, párate. Ajá, ahí dice, este es mi paraíso. O lo pone encima. Sí, pero usted me, yo allá, mejor vamos, Mauri, para que expliquemos bien. Mira, mire, yo estoy hablando de aquí. Si quito, si la pongo acá, mire. Se veía bien bonita aquí abajo. Ajá, pero ahí dice, este es mi paraíso. No, allá no. No, allá no puede ir allá. Así que me deja usted saber si cree que la dejo aquí. Y ahí quito eso, donde dice, este es mi paraíso. Porque no la quiero poner allá, donde están las otras. Mire, ve, no, porque está linda. Esta no, porque tiene nuestro nombre. Qué bonita. Así que muchísimas gracias. Me deja saber, oiga, se cuidan. Y mil gracias a esa personita, esa linda pareja que nos mandó este lindo y hermoso obsequio. Muchas gracias. Y sí, un aplauso para el correo salvadoreño. Sí, muchas gracias. Un aplauso para el correo salvadoreño. Y el correo de Adela United States. They made it. Great job. Se cuidan. Muchas gracias. Y pues, muy contenta y feliz con este obsequio que nos llegó. Sí, muy contenta y feliz con este obsequio que nos mandó 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 este obsequio.